Pero suave ahí. Ya. Uno, dos. ¡Hola! Ya soy esta. ¡Ups! Así no se escribe. Con tenis. No, no está mi papi chulo. Ya. ¿Yo quiero? Está listo, ya estamos, ya estamos. Un golpita. Un golpita de la ruta. ¡Ay! Para que más perras, sí. No hubiera sido por el trip. Me agradezco mucho este día. Pero super, super. No, no está así. No, no, no. No, no, no. No, no, nada. ¿Cómo cuesta? No, no, no. No, no, no. O sea. ¿No estoy mal? Miren. Este fue el que me dio. Sí, más 700. Marica. Me empezó a enviar. Ta, ta, ta. Y me decía. No tienes que hacer nada. A mí solo me gusta hablar contigo. Entonces él le dijo. Pues que yo no puedo evitar que lo le suene. Y me dice. Bueno, quítatelo. Quítatelo y te doy 100. Y pum, me la quité. Y pum, me la quité. Y yo, uuuh, no sé qué. Y seguimos hablando. Y yo, uuuh, no sé qué. Y seguimos hablando. No, pero me dice. No, de suena otra. Suena. Y es como. Más largo. Y 200 suena mejor todavía. Yo estaba ahí. No, yo te has como. Se me ha mandado así. Y yo, uuuh, no sé qué. Que es la mosa. No, yo no he utilizado atrás. O sea, yo utilicé boca. Pero no tengo 5 días y ya. Yo, yo soy mala. Te admiro, Marica. Yo soy muy mala. Yo no puedo estar. Yo me agüero. Yo no estoy usando. No, va a darse. O sea, llega a puntos donde sí es duro. Pero Marica de nada más ver que el uno sí me da. Y el otro no lo estás comiendo. Es mejor así. Es duro, es duro. Te admiro. Gracias.